Bastante fuertes y la verdad que sacadas del lugar y de tono del Tino Asprilla, un ex jugador colombiano que en estos momentos también hace de panelista y de comentarista deportivo, jugador de la selección colombiana, seguidor me imagino yo por las declaraciones del conjunto de millonarios, justamente un equipo que va a enfrentar a Bolívar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Da la sensación y en la vista previa de lo que llega a suceder, comienzan a abrir el paraguas, comienzan a poner excusas sobre la mesa porque creo que se pueden encontrar en una inferioridad teniendo en cuenta de lo que viene haciendo Bolívar en competencias internacionales, sobre todo en la última gestión, llegando a unos cuartos de final y teniendo en cuenta de que Millonarios es un equipo que no viene pasando su mejor momento, sobre todo a nivel internacional. Te tenemos Fernando, te llamamos a la mesa de Play Deportes y te reitero el saludo. Sí, cómo anda Miguel, Pablo, cómo está la gente de Play Deportes, realmente no sé si se zafó o no sé, digo, en cuanto a cómo la gente puede tomar las declaraciones, ¿no? Algunos dirán dentro de lo correcto, otros dirán que está lejos de la realidad, porque incluso una de las periodistas que está ahí en el panel, en esa declaración de clase de Asprilla, menciona, no estamos lejos, dice ella, del nivel del fútbol boliviano, ¿no? Haciendo una comparación entre liga y liga, entre la boliviana y la colombiana. Al poco se vea, seguramente ustedes van a poner el audio, pero un poco para entrar en contexto. Ahora, hay un tema, creo que sí estamos por debajo del nivel de la liga colombiana, pero lo dije el otro día y lo repito ahora, ¿no? Bueno, mucho tiene que ver la forma de ciertas cosas. Indudablemente Asprilla tiene todo un historial futbolístico de reconocimiento a nivel mundial y todo lo que vos querrás, pero de ahí a utilizar términos que no son, me parece, de lo más diplomático. Si vos decís, a ver, sentada en un panel ahí, si vos decís, la liga boliviana es de menor nivel, como algún periodista por ahí lo dijo, es de menor nivel que la colombiana, estamos de acuerdo, Colombia tiene mayores logros, estamos de acuerdo, pero si vos venís y me decís, sos un tronco, sos esto, sos lo otro, comenzás a ser despectivo, comenzás a utilizar adjetivos que ya también pasan, digamos, de decir una crítica normal hasta llegar a lo burlesco o falta de respeto directamente, me parece que sí hay, digamos, una falta de Tino de parte del Tino Asprilla, ¿no? Como que no tuvo Tino ahí Asprilla al momento de querer referirse al nivel, sí, evidentemente, lo hemos dicho miles de oportunidades, Bolivia a nivel equipo, Bolivia a nivel selección, es difícil que sea favorita ante cualquier otro equipo de Sudamérica, es complicado que seamos favoritos, tiene que darse un montón de coyunturas que hoy no las hay, pero insisto, cuando comenzás a ser ordinario en tu crítica, cuando comenzás a salir del margen, del respeto, también tenés que atenerte a la consecuencia de recibir falta de respeto, falta de respeto, como que le contestan a Tino allá en redes sociales a Asprilla, y bien por Claure que sale también y defiende como tiene que ser, digamos, ¿no? El respeto que se tiene que tener al fútbol boliviano, insisto, podemos tener bajo nivel, pero todos merecemos respeto, porque si comenzamos con los adjetivos, yo te comienzo a decir cualquier cosa, nos insultamos, entra dentro del ordinario, pero además jugadores con semejante talla mundial que tuvieron, ¿no? Él dice en una parte, los equipos colombianos de antes íbamos y ponían un boliviano y era partido ganado, sí, Bolivia de antes también, se enfrentaba a Bolivia y era a Colombia y era partido ganado, la Bolivia del 93, la Bolivia del 94, también era partido ganado, porque teníamos lo que teníamos a nivel selección, entonces, si entramos a una discusión, viste que se puede hacer una discusión futbolística con nombre y con argumentos, pero ya entra, que tronco, que lo demás, ordinario, para los hinchas, bienvenido, yo te lo dejo a un hincha ordinario que ya quiere sacarse toda la rabia de lo que quiere decir o desestresarse, yo te lo dejo al hincha de la gradería, y los semejantes personajes, a Priglia, viejo, no podés entrar a ese lado de ser ordinario para mí en ese análisis. Y ese es el tema, ¿no? Caes en argumentos que son más para la hinchada que para el propio análisis, sobre todo por el lugar que representa un futbolista ex seleccionado colombiano, que está en una de las cadenas más importantes de comunicación a nivel Latinoamérica, que utiliza argumentos que son más propios de un hincha que de alguien que está en ese lugar, que ocupa un lugar importante, porque no es un lugar que pasa por debajo, ¿no? El argumento que utiliza, que termina utilizando, es un argumento que podés verlo vos en las tribunas, y en la tribuna lo entendés, ¿no? Porque no tienen el trabajo ni la ocupación de analizar la situación, o de caer en un debate futbolístico con términos y fundamentos. Para mí ese es el problema. Y después, ¿sabés qué? Yo creo que ojalá la gente de Bolívar, ojalá la gente de la Ciudad de La Paz, termine tomándolo de buena manera, como lo tomó en su momento el conjunto de Always Ready, esas declaraciones que también caían en el ordinario del periodista uruguayo. No sé si se acuerdan, y justamente hablamos de esto también en Play Deportes, esas declaraciones llamándolos tronco a los jugadores de Always Ready, y al final de cuentas tuvo que salir a pedir perdón, porque se dio cuenta de que Always Ready, la realidad de Always Ready como equipo boliviano era distinta, y estuvo a nada de dejarle eliminado a Nacional. Ojalá, y se vuelva a repetir esa historia, ¿no? Que está presente en el tiempo porque había sucedido hace menos de dos semanas. Sí, bueno. Al final eso, ¿no? Lo que se haga en cancha da a matar los comentarios, o los comentarios mal hechos, ¿o no? De este exjugador. Ahora habrá que ver, ¿no? En cancha, a ver, lo decía Fernando, puede ser que esté la Liga Colombiana por encima de la boliviana, pero también cuando nosotros nos referimos a la boliviana, decimos que Bolívar está creo que por encima de muchos clubes, ¿no? Y por lo menos, hablando de Bolívar como tal, te deja... Y te lo marca el ranking Conmebol también eso, ¿no? Claro, también, ¿no? Por algo, Bolívar estaba en el bombo número dos, y Millonarios estaba en el bombo número tres. Claro. Claro, te lo marca también los bombos del propio ranking Conmebol, ¿no? ¿Les parece si también para entrar un poco más en contexto a la gente, y que la misma gente se entere de qué es lo que sucedió, ponemos acá las palabras justamente de El Tino Asprilla, ¿no? Ex futbolista colombiano y ahora panelista en un medio de comunicación, decía estas palabras, ¿no? Los dejamos con la palabra del exjugador colombiano. Adolfo y el rival directo... ¡Qué rato que no nos pasaba eso! Adolfo y el rival directo, pues que es Bolívar, no hay nada más aburrido que ir a jugar a La Paz. Así tú juegues a 2780, 2800 acá, ir a La Paz es el partido más aburridor para cualquier futbolista que no está habituado a ello. Pero ir a La Paz, Dani, físicamente como están millonarios. Y porque además imagino, Meli, para la vuelta, es decir, para el partido en Campín, no sé si a Bolívar le incomode tanto jugar en Bogotá. Sí, no... Ya le digo, Robato conoce muy bien cómo es el tema que va a jugar. Son de madera, son jugadores del... No, es... ¿De madera? Sí, son de madera. ¿Quiénes, quiénes? Dígame. Ay, Faustín. Los de Bolívar. Los de Bolívar. No, tienen un buen equipo. Ah, no, pero es que... Oigan bien. Yo no entiendo, yo no entiendo, sinceramente, yo no hoy en día no entiendo el fútbol colombiano. Eso antes, el fútbol colombiano, le tocaba un grupo de eso y pasaba... Todo el mundo es asustado. No es tan así, Faustino. Bolívar casi siempre le ha hecho partidos bravos a los equipos colombianos en la Libertad. Acá le ha ganado. Pues aquí en Colombia nunca ha ganado. No, acá no, pero allá sí. No, no, no. Si no deja de ser una liga menor, no deja de ser un equipo boliviano. Pero ese es el equipo muy menor. Y no podemos exigir señores a minorarles de su responsabilidad. Ese es el equipo de pelear y el equipo de La Plata en Bolívar. Cuando usted no está bien, cuando usted no está bien, la altura... Llegó a cuartos en la última Libertad. No, 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 nosotros que estamos lejos del fútbol boliviano. No estamos lejos del fútbol boliviano. Y hoy le está yendo mejor. Si nos asistamos con un boliviano, de verdad, cuando usted no está bien, a usted le hace daño la altura, el calor, el frío, le hace daño la tempestad, le hace daño todo cuando usted está mal. Bueno, recordemos que a Nacional le ganó el último en Paraguay. El problema es que con ese fixture que le toca a millonarios, puede ser que en las tres primeras fechas tenga muy pocos puntos. Como le toca. No, pues si tiene pocos puntos, en las tres primeras fechas lo eliminaron. Está eliminado. Pero si llega a... Pero ese es el tema. Si llega a la quinta puede clasificar. Estoy diciendo que le tenga un miedo a Bolívar, pero Bolívar tiene... Pero cómo le tocó. Bolívar tiene, y creería que si nos vamos a lo más reciente, más experiencia en Copa Libertadores que casi todos los equipos del fútbol boliviano. Siempre está. Porque siempre está. Porque el equipo de Plata. Él es el equipo de La Plata allá. Es que llegó a cuartos de final en la última Libertadores. Pero llegó a cuartos. ¿Cuándo? Hace rato que nosotros llegamos a cuartos. Si ese equipo no gana en La Paz, no le gana a nadie cuando sale allá. La nómina de millonarios vale el doble hoy. Por ejemplo. Millonarios tiene que ir a pasear allá y acá, hombre. ¿Qué competencia va a ir a vivir? Allá no sé. Bueno, ahí están, ¿no? Las palabras del Tinos Prilla y demás, ¿no? El debate que terminan sentando. No le gana a nadie afuera de la Ciudad de La Paz, ¿no? Creo que están observando muy poco fútbol a nivel internacional o quizás no observaron fútbol de Copa Libertadores la temporada pasada porque justamente sus equipos no se encontraban en Copa Libertadores. Me imagino, ¿no? Quiero creer eso porque el pasado inmediato te habla de un Bolívar que fue a Paraguay, sentó presencia, ganó en Paraguay, hizo un gran partido ante Atlético Paranaense con un, me animo a decir, una intervención arbitral que termina perjudicando una victoria de Bolívar ante Paranaense en Brasil y ya ante el Internacional de Porto Alegre. También estamos hablando, si ellos creen que hay una diferencia enorme entre Millonarios y Bolívar, no sé la diferencia que creen o si son conscientes de la verdadera diferencia que hay entre un equipo brasileiro como el Internacional con el resto de los equipos a nivel Sudamérica, ¿no? Sí. Porque hablan también del fútbol colombiano como si estuviera también a la altura del brasileirado. Desde lo económico, desde la nómina de jugadores, porque repasamos también, y es cierto, ¿no? Bajo argumento podés decir, el fútbol colombiano es superior al fútbol boliviano, lo podés discutir de una y mil maneras, como también podés argumentar de que en su momento el fútbol boliviano estuvo por encima del fútbol colombiano. Pero hay más, parecen que no tienen relación en cuanto al sentido de lo que sucedió en la última Copa Libertadores, ¿no? ¿Hace cuánto no vimos un equipo colombiano protagonista? O en etapas finales. Hace mucho. Deportivo Pereira, Deportivo Pereira es un equipo que con sus argumentos y no es de los grandes colombianos, y creo que no sirve como ejemplo porque primera y única vez en su historia que termina llegando a estas instancias. No, sí, la verdad que te deja mal parado, ¿no? Al final, y todo esto, el relato como tal se va a matar al final con los partidos, ¿no? Y es la forma de mostrarlo. Lo decía también uno de los panelistas que creo que por lo menos tiene un poco más de conocimiento con el tema de Bolívar, sobre todo, que Bolívar no había perdido con equipos colombianos en la Ciudad de La Paz y eso es cierto, de 14 enfrentamientos Bolívar de esos 14 ganó 10 y solamente empató 4. No ha perdido como tal. En la Ciudad de La Paz. En la Ciudad de La Paz, así es, ¿no? Contra equipos colombianos en la Ciudad de La Paz de 14 enfrentamientos en total muchos años atrás enfrenta a millonarios y le gana uno por cero en el Hernando Siles, ¿no? Pero bueno, el antecedente está marcado, lo dicho igual está ahí como escuchó toda la gente aquí a través de Play Deportes y como te digo, ¿no? Al final el dato va a tener que matar al relato. Vamos a verlo en cacha, vamos a tener que esperar y también las realidades, creo que lo que dicen o lo que mencionan es una realidad alterna a lo que está sufriendo hoy por hoy el conjunto millonario de Colombia. Sí, creo que termina siendo más preocupación de ellos por la situación del fútbol colombiano también, ¿no? Sí, para mí me hace sensación. Y lo decía un panelista, a ver, si no estás físicamente bien te va a afectar la altura, el calor, te va a afectar todo y eso creo que también es una realidad. Sí, sin duda. Es una realidad, ¿no? Pero ahora, ahora como te digo, para mí el... o sea, voy a seguir con esta situación, creo que antes se hablaba o muy poco del tema de la altura y por qué ahora no solamente los equipos denominados grandes y que, bueno, siempre creo que le tuvieron miedo a la altura los equipos brasileños, los equipos argentinos. ¿Y sabes por qué, Pedrito? Pero, y ahora un equipo colombiano, o sea, todos quieren hacer... Todos abren el paraguas, ¿no? Leña del... de repente del árbol porque, a ver, si no vamos a lo que va a venir Boca, por ejemplo, al Víctor Agustín Ugarte en Potosí, también se habla del tema de la altura. Sí, ¿y sabes por qué? Porque creo que se han dado cuenta de que, a ver, en condición de local los equipos bolivianos que tienen altura son muy complicados de ganar. Es muy complicado sacar unidades y hay que ser realistas también, ¿no? Para nosotros que podemos tener cuadros en el llano, los equipos cruceños, se nos hace difícil ir a la altura y estamos acostumbrados a ir por lo menos cuatro veces como mínimo, cinco a la altura por campeonato, imagínate a alguien que va a la altura una vez al año, como puede ser el caso de Boca Junior, que va a los cuatro mil metros por primera vez en el año y dudo que en el resto del año vuelva a ir a esa altura, ¿no? Creo que son conscientes también de que los equipos bolivianos por lo menos de altura se hacen fuerte en condición de local y después de todo a ver, ya poner el tema de la altura como tal, como estoy seguro de que en algún momento cuando toque que Millonarios llegue se va a hablar del tema de la altura. Pero hace cuánto se viene hablando. Sí, efectivamente de que te hace daño te hace daño no lo vamos a negar pero, o sea, tenés que jugar donde se nace. No, pero además se ha demostrado que con las armas y planteando un partido a la manera se puede sacar resultados positivos si no preguntarle a Blooming de Busto si no preguntarle al propio Nacional a ver, Nacional fue a la ciudad del Alto a hacer el trabajo que Nacional quería y cuando podés trabajar el partido perder tiempo que no se juegue a ver, es después de todo el partido que tenés que hacer eso a nivel contexto americano y cuando ponés jugadores de élite pasa lo que pasó con Bolivia-Argentina claro, cuando ponés selecciones grandes selecciones con jugadores de talla mundial Bolivia también a nivel selección ha perdido esa localía infranqueable que era en su momento la ciudad de La Paz para mí todo esto termino Pablo y te dejo continuar porque para mí le han encontrado la manera no es algo que no se pueda hacer que te afecta te afecta que podés rendir menos podés rendir menos pero hay argumentos futbolísticos para hacerle frente a todo esto no, sí, sobre todo eso para mí como te decía la altura como tal creo que ahora pasó un segundo plano y Bolívar se dio cuenta de eso Bolívar apostó y a Luis Rey intenta hacerlo pero Bolívar sobre todo siendo el principal exponente en lo local haciendo lo que es un fútbol asociativo un fútbol más directo un fútbol rápido porque decía cuando se fue Jaquín la pasada temporada me ayudás con el equipo porfa y Moisés Villarruel sí, se fue Deportivo Cali Luis Jaquín y Moisés Villarruel a las Águilas Doradas ambos dijeron a mí me ayudó mucho estar con Bolívar porque en Bolívar teníamos entrenamientos con pelotas rápidas teníamos otro entrenamiento que al final me benefició para por lo menos estar y poder ser titular en mi equipo y por hoy si bien no se quedaron por lo menos en varios partidos fueron fundamentales aquí en su momento fue fundamental incluso fue figura por los mismos hinchas en su equipo y lo mismo para Moisés Villarruel que creo que al final se llevó la copa del campeonato de ese país pero bueno como te digo ojalá el dato mate relato y ahí si queréis pasamos también a lo mencionado por Claure no se quedó callado Marcelo Claure tenemos ahí las declaraciones gracias Pedrito recordemos y pongamos en contexto a la gente el Tino Axprilla ex jugador de la selección colombiana dijo entre comillas y parafraseándolo los jugadores de Bolívar son de madera textual no nos inventamos lo que dice no interpretamos lo que quiso decir sino a ciencia cierta fue lo que dijo los jugadores de Bolívar son de manera no se quedó callado parece que estas palabras trascendieron y llegaron a los oídos del mandamás de Bolívar de la persona importante en el conjunto celeste el señor Marcelo Claure así es lo que Marcelo Claure puso en ex o twitter anteriormente fue la ignorancia llega a otro nivel cuando la boca es más grande que el cerebro Tino Asprilla arrobándolo a este ex jugador y hoy panelista les daremos una lección en la cancha es lo que decís después de todo se termina resolviendo o se va a resolver en la cancha que te da más ganas de que Bolívar vaya y haga un gran partido y los golee en la ciudad de La Paz te da muchas ganas para que obviamente puedan ver que ante condiciones adversas Bolívar es muy superior porque a mi no me quedan dudas que Bolívar es superior en La Paz a cualquier equipo y exceptuando quizás los grandes de América Bolívar en La Paz es favorito ante todos incluso me animo a decir hasta algún brasilero que sabemos el temor que existe en los brasileros jugando en fases de grupos pero al menos a ver en estos últimos días al menos no escuché de los equipos brasileños que van a visitar la ciudad de La Paz estamos con el parte de selección de por medio pero igual no hacen mucho lío los brasileños los que hacen lío son los argentinos los uruguayos hoy colombianos o algunos de ellos y para cerrar el concepto te da muchas ganas de que Bolívar salga y juegue de gran manera en Colombia y traiga aunque sea un empate que sea una motivación para los propios jugadores que sea una motivación después de todo imagínate que digan que sos de madera creo que futbolísticamente hablando y bajo términos del respeto si querés llegando a las vulgaridades que se puede escuchar dentro de la cancha es un insulto que a algún jugador le debe molestar y además de un jugador le han dicho eso en su larga trayectoria claro y aparte pero bueno se va a matar con la cancha ¿no? pierde ahí lo ganar habrá que ver sí pero bueno resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti un saludo todo